mis amigos de cocine con tuti bienvenidos hoy vamos a presentar un pernil de cerdo un pernil de cerdo para épocas especiales como navidad y año nuevo y para eso vamos a comenzar con este hermoso pernil de cerdo que tenemos acá hemos conseguido un pernil de cerdo sin la piel porque obviamente preguntamos por qué lo venden sin la piel y nos dijeron que porque ellos cogen el cuero completo para hacer las lechonas entonces por eso viene sin sin la piel entonces este pernil pesa más o menos 12 kilos con hueso o sea unas 24 25 libras con el hueso lo primero que vamos a hacer y los ingredientes los voy dando a medida que vamos haciendo el vídeo para no complicarnos la vida bueno tenemos cebolla larga cogimos la parte verde las colitas verdes en lo posible es una cantidad bastante grande pero es que como vieron el pernil es bastante grande lo estoy picando para poderlo licuar más fácil entonces voy a licuar parte de la cebolla si no me cabe toda voy a agregar aquí ya algo de líquido y ese líquido es una botella de vino que voy a poner yo la voy a poner completa aquí voy a poner solamente un poco porque como me toca licuar más más ingredientes este vino me va a ayudar pero les repito lo voy a poner completo entonces por ahora voy a licuar la cebolla un poquito bueno seguimos poniendo cositas que nos van a ayudar con esto delicioso esto es tomillo voy a agregar tomillo y voy a agregar laurel unas hojitas de laurel que ya tenemos aquí lavadas y vamos a ir agregando igual agregó un poco más de vino para que nos ayude a la licuadora listo bien agregamos romero el romero solamente voy a agregar esta ramita porque es que esto si huele bastante esto es bien invasivo entonces solamente la ramita recuerden parece mucho pero lo que pasa es que el pernil nos pesa 25 libras 25 24 libras entonces vamos a necesitar bastante para que nos coja muy buen sabor y aquí continuamos licuando aquí agregamos ajo que lo tenemos ya aquí machacamos 12 12 dientes de ajo con aceite de oliva lo pasamos por el mortero hicimos esta mezcla y aquí está ya listo para licuar esto es salsa soya esto es un litro vamos a usar medio litro medio litro de salsa soya con eso es suficiente ahora agregaré otro poco porque no alcanza no me cabe si agregó todo el medio litro aquí lo reservo y ahora voy a poner lo que me hace falta seguimos licuando vamos a reservarlo por acá se imaginan ustedes ese pernil con toda esta alicia ya se lo están imaginando entonces vamos a continuar voy a poner aquí más vino creo que lo voy a poner todo de una vez todo el resto así completamos ya la botella una botella completa esto que voy a poner aquí es jengibre jengibre en polvo voy a poner una buena cantidad les repito orégano seco este también lo hemos comprado así en este tamaño para tener aquí en casa y bueno aquí está el orégano y listo aquí tenemos paprika que también vamos a agregar una cantidad más o menos esto que será por lo menos una cucharada y media dos cucharadas grandecitas de paprika y yo creo que con esto me falta algo que ya les digo que es pues nos falta el comino también agregamos también agregamos por lo menos una cucharada y adivinen esto la pimienta la pimienta que no nos falta y vamos a continuar licuando voy a agregar lo que nos hace falta para el medio litro de salsa soya un poquito más un poquito más y ahí está ya tenemos la salsa soya ya tenemos el vino y ya tenemos todos los condimentos todas las hierbas que vamos a usar para condimentar este pernil delicioso para navidad del año entrante de pronto y para este año nuevo no olviden bueno amigos con esta jeringa que es especialmente de cocina la compre en un sitio de esos donde venden muchas cosas de cocina vamos a tomar aquí de esta mezcla con un poco de paciencia por eso como está muy bien licuado es bastante líquido entonces tomamos una jeringa y vamos a inyectar nuestro pernil tratando de entrar hasta el centro le vamos a poner allí un poco del adobo y vamos a hacer lo mismo en varias partes la idea es que nos quede como es tan grande que nos queda adobado bien adobado en el centro esto es una labor como de enfermería poniendo inyecciones toca entrar salir y bajar porque no es muy fácil y así vamos llenando y vamos a inyectarla por la mayor parte que podamos hacer para que el interior nos quede bien adobado si la aguja se tapa porque siempre en la mezcla va a quedar un poco de orégano y todas esas hierbas y se nos va a tapar el huequito yo lo que hice fue colar un poco para tener esto más líquido y que sea mucho más fácil penetrarlo en el pernil entonces ya así no se nos va a tapar tanto y fin se sale mucho más fácil ahora lo volteamos y por el otro lado hacemos exactamente lo mismo no les digo que sea una labor fácil la verdad es que es muy 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 dispendioso hacer este pernil bueno aquí seguimos como un orden más o menos lo hicimos por partes así por filas y yo pienso que que ya tiene suficiente adobo en la parte interior entonces ahora lo que vamos a hacer es ponerlo en un recipiente yo no tengo uno lo ideal sería como una bandeja así de honda para ponerlo dentro del de adobo pero bueno ya con este adobo interno y con este masaje que le damos acá lo adobamos muy bien sin embargo lo vamos a dejar en la olla en que lo voy a cocinar con este adobo que nos quedó acá bueno lo pusimos en esta olla muy grande para dejarlo allí con todo este adobo que sobró pues que sobró no que no usamos en la que no usamos en la inyección en la parte quirúrgica del pernil pero así fíjense lo voy a dejar así tal cual y mañana vuelvo y le paso un masaje por todo lado y lo vamos a cocinar mañana bueno amigos esta mañana muy temprano le di vuelta lo masaje por el otro lado lo impregne todo el adobo y lo tenemos ya acá en la estufa voy a cubrirlo voy a cubrirlo voy a cubrirlo de agua todo y le vamos a prender fuego y esperar un buen tiempo este pernilito lleva aquí desde que comenzó a hervir el agua lleva hora y 45 entonces vamos a dejarlo ahí voy a apagar el fuego y vamos a dejar que ahí siga hirviendo con el mismo vapor que tiene esta olla adentro se termine de cocinar después de eso dejamos enfriar bien sacamos el agua y mañana en la mañana al horno y ya estamos aquí en la casa de nuestra querida amiga Janet Escobar como siempre nos saca de apuros y vamos a hornear aquí el pernil hoy entonces estamos untando aquí de mantequilla con ajo de esa que ya sabemos hacer que aquí les voy a dejar el link para que lo hagan bueno aquí tenemos nuestro famoso y delicioso y delicioso pernil listo un té de mantequilla por lado y lado y bueno ya con esto vamos al horno listo 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 bueno bueno tenemos ya aquí si esto está calientísimo hora y 45 entonces voy a sacarlo para voltearlo y bueno esto ya está muy doradito por este lado muy bonito lo voy a dejar aquí encima para voltearlo vean esa belleza bueno voy a tratar de no quemarme para voltearlo aquí es un poquito difícil pero ya está esta bandeja está muy caliente entonces ya está volteado lo que vamos a hacer ahora es ponerle un poquito del adobo que tenía con el que lo adobamos que lo guardamos reservamos un poco del líquido que lo cocinamos y lo vamos a mojar un poco con eso vamos a mojarlo un poquito así y esto que queda en la lata también va a ayudar a nos va a ayudar también a acabarlo de cocinar para que no nos quede tan seco listo y otra vez va para el horno ya pasaron otros 45 minutos y lo sacamos y le pusimos papel aluminio porque hemos visto que está quedando ya bastante doradito entonces como para evitar que se nos queme vamos a poner el papel aluminio y va al horno nuevamente y amigos listo esto es después de la horneada después de todo el trabajo tan teso que tiene esta preparación pero miren el resultado hermoso pernil de cerdo para esta navidad y año nuevo mis amigos feliz navidad para todos ustedes y feliz año nuevo espero que el año entrante sigan acompañándonos sigan con nosotros que nosotros aquí estaremos dispuestos a todo lo que ustedes quieran a darles gusto a ese paladar a esa voluntad a todo lo que ustedes nos nos expresan en sus comentarios aquí estamos con el mayor de los gustos con el mayor de los cariños para ustedes feliz navidad feliz 2022